Es que te chicos, yo soy Persifery y ando con... Melanie Baby Vamos a resonar a Barbel y RochiRD El crimen Tengo que confesar que soy tu fanática Es que en la cama nuestro sexo... Si es balas de cuero que empieza el terrorismo Subieron los rangos papillas No es lo mismo De tanta dimensión me tengo miedo yo mismo Subió, pase con Rochi y Barbel ya Barbel ya es muy bueno Es que hace rato Si hace rato era Andai Sammy Ruju Hein Ruju Ella se voit Que duro es el Barbelo Que duro es la inteligencia, ¿no? Sí Escucha, le estamos teniendo al duro el Roche Sí, me gusta mucho Contrasta totalmente con... Con el Barbelo Y el Barbelo le metió una melodía, pero... Se acaba la raca así Criminal Que duro Que duro Escucha, me debería estar pegado Sí, total Sí, es muy bueno Que duro 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 Me gustó Me gustó A mí también Buen temita Sí, para qué Barbelo y Roche Creo que rompieron Ambos hicieron lo que tenían que hacer Que duro Que buen tema Que buen tema El flowcito del Vito Fumbay cabrón